Creo que estamos listos Creo que está configurado, sí Yo creo que sí o no Bueno, esta va a ser una intro muy random Configurando la cámara Pero bueno, esta es nuestra intro random Bueno amigos, les doy nuevamente la bienvenida A las artes culinarias de Sebastián Wow, hace tiempo que no digo Las artes culinarias de Sebastián Han pasado como 5 o 6 meses por ahí Que no hacemos la última receta Que fueron los omelettes Qué bueno estar aquí nuevamente Con las artes culinarias, con las recetas Que ustedes, yo sé que las extrañaban demasiado Y nada, pues en esta ocasión Vamos a hacer una receta típica americana Que podríamos decir que es un desayuno Que se puede encontrar en Estados Unidos Ustedes lo han visto en la televisión Y los dibujos animados que también se pueden ver Y estamos hablando del famoso desayuno americano Ustedes deben conocer el desayuno americano claramente Se compone de jugo de naranja Algún té o café Tostadas o pan de molde Como le digamos aquí en Chile Bacon o tocino Como le digan O panceta También le dicen en otros países Y huevos Que eso es normal Que le digamos huevos Básicamente aquí tenemos Todos los ingredientes que vamos a utilizar Aquí tenemos un pan de molde El ideal O bimbo como le digan en otros países El pan del osito Tenemos tocino Tocino muado De la marca Yanquiwe Que dicen que esta marca es muy buena Aquí en Chile La primera es que compro tocino Nunca he preparado nada con tocino Dos huevos Aquí Y tenemos Bueno Vamos a ser normales porque No tengo naranjas para exprimir Así que tengo un jugo de naranja Watts Ustedes deben conocer esta marca Watts Así que voy a también A contarles un poquito Acerca de Lo que es el desayuno americano No encontré una historia tan larga O que diga Del origen Pero yo sé que es de los Estados Unidos Claramente Pero dice así El desayuno americano Es un desayuno mucho más contundente Que un desayuno continental O un desayuno europeo Que son mucho más ligeros Partiendo por una base tradicional De café Té Jugo Pan tostado Etcé Se le añaden huevos revueltos generalmente Pero pueden ser fritos Bacon Tocineta O panceta Como le digan Algún tipo de salchicha Y en ocasiones Se puede acompañar de algún plato Con una variedad de fiambres Y embutidos Bueno Nosotros lo vamos a hacer De la manera normal Ah Y también Incluye pancakes Pero vamos a hacerlo así normal Algo más ligero No tantas cosas así Incluyéndole como la salchicha O bien esa Como le digamos acá Así que estamos grabando Con la cámara Y tenemos ya un trípode más grande Para ya hacer la receta Y van a ver este escenario La receta siempre Así que mucho bla 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 Y vamos a empezar con esta receta Del desayuno americano Bueno aquí tenemos ya aprendido Aquí estoy Yo aquí Y le vamos a hacer un poquito de aceite nomás Solo un poco Y yo sé que igual tiene un poquito de grasa El tocino Pero voy a echar un poquito No tanto porque Se nos pueden ir a bailar El tocino Y ahí ya se han quemado Las lonchitas de tocino Y esperemos que nos queden Super ricos Esperemos que queden Bastante exquisitos Ahí llega fuego medio Y voy a tratar de tirar una lonchita A ver si Si el fuego ya está bueno Y traten de tirarlo con cuidadito Para que no deshace tanto aceite Aunque no sé si Se tiene que hacer con aceite O algo así Pero yo le he hecho un poquito Para probar Y todo eso Así que Que se van a ir haciendo un poco Y se van escogiendo Miren No sé si pueden ver Pero se van Escogiendo el tocino Oye pero Está saliendo un buen olor No lo han mento Está saliendo un buen olor Está quedando muy bacán Pero tienen que estar con el sartén Aquí al lado Para que vayan atentos Porque si no se les puede ir quemando Y denle como vuelta siempre Todo el rato De como cada dos minutos Vayan dándole alguna vuelta Para que no se les vaya como quemar Y todo Pero pues mientras vamos haciendo esto Y ahí Con el paso de los tiempos Les voy diciendo como Nos va quedando Y ahí nos veremos Ya haciendo Los huevitos fritos O revueltos Como los voy a mostrar hoy Así que ahí nos vemos Bueno Ahora vamos a hacer los huevos Ya terminamos los tocinos Se me quedan mal aún un poquito Pero bueno Primera vez que hago tocino No soy un experto como vivo Y aquí vamos a Tostar el pancito En esta herramienta Que se llama tostador No vamos a usar un tostador eléctrico Porque esto Es un tesoro Que siempre uno va a usar aquí Y tostar los panes Y tiene un gran sabor Cuando uno tosta pan En este tostador Así que vamos a tostar el pan Y vamos a hacerlo huevo Y ahí nos estaremos viendo En un otro Vamos a ver como nos sales Los huevos Espero que no hiervan tanto Uy se va a caer el tiro Uno tiene que Procurar de que Los huevos fritos no se queme tanto Y que se hagan bien Donde tienen la clara Para que Lo tengan En mente Y traten de Siempre moverlo Con un poquito de cucharada El aceite así como Se vaya así En un poquito Y todo eso A algunos les queda bien A algunos les puede quedar mal A ver si se hace Su primera vez Huevo frito O algo así Pero Básicamente No es tan tedioso Hacerlo A veces Algunas personas Como que Igual les da La tediosidad De poder hacer un huevo frito Pero No es tan complicado No se Agobien Si no les sale la primera No importa Háganlo tranquilo Háganlo con paciencia Con confianza De que uno No los va a retar Mientras cocina Y eso básicamente Así que Esperemos que nos queden bien Estos huevos Y estamos viendo también El pan de molde O las tostadas Como nos vayan a quedar Y eso yo estoy haciendo Miren como va a quedar Los huevos Están quedando espectaculares Y la técnica Para que ustedes Lo saquen Es con una espátula No con una espátula De Tiene que ser de esta Espátula Que vean acá Pero se está haciendo bien El huevito Así que Vamos a bajar un poquito Para que se haga bien la clara Y ya estamos listos Con los huevos Y Tenerlo ya listo Esto va a quedar Brutal amigo Esto va a quedar muy brutal Así que ya nos vamos a ver Cuando estemos teniendo listo El huevo Y Los Los pancitos Aquí tostados Y ahí nos vemos En la mesa La prueba de fuego Para ver si podemos sacar bien Los huevos Y que caerán Muy bien Esto Creo que si creéis Amigos Creo que va a salir Papá No No Estamos muy bien con esto Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Igual Lo hicimos Igual Bueno Estamos aquí ya Sustados En la mesa Y aquí pueden ver Esta maravilla Que hicimos Los huevos Tostadas Que le vamos a echar Un poquito más de galina Y el bacon Que Ya me quedó un poco Pero primera vez que hago bacon Así que Tampoco hay que Achacarse Tampoco No hay que estar triste Por lo menos Les puedo enseñar esta receta Para hacer este desayuno americano Como pueden ver Y siempre con este jugo Lo batimos un poco Para que Este bien rico Y todo eso Para tomarlo Y vamos a probar Esas tostadas Con el huevo Y con el bacon Y También le podemos echar Un poquito de magalina A las tostadas Por si queremos Aquí le echamos un poquito Y vamos a probar esto Aprovecho Muchas gracias Está muy crujiente el pan Es que el tostador Hace maravillas Y aquí lo Cortamos con un poquito Me encanta Cuando el huevo Se reventa Y pipipip Muy rico Esto está Bastante bueno Muy rico De verdad yo Le daría un 7 Y es súper fácil de hacer amigos No creo que les cueste todo Más o menos El bacon Si no les va a costar Un poco de hacer El bacon También está bueno No sé si lo pueden ver Así quedó el bacon Y las tostadas Que están Bastante buenas De verdad Muy buen desayuno Americano Que no hicimos ahora amigos Así que yo voy a estar disfrutando Todo esto Y salud Que no En tomado jugo también El jugo watch Es muy rico Así que nada amigos Yo de verdad Espero que Les haya gustado Esta receta De desayuno americano Muy rápido Muy sencillo Quería traerle algo sencillo Para que no les costara Tanto hacer Por ejemplo Pero súper bien La verdad Súper rápido Súper bueno Tienes que tenerlo con paciencia Porque igual Uno se puede demorar Haciendo el desayuno americano Pero tranquilo Si no les sale La primera La tercera La cuarta Les va a salir Tienen que estar tranquilos En la cocina Así que eso Así que yo me voy despidiendo Espero que les haya gustado este video Si es así Deja tu me gusta Comenta Y si te gusta el contenido Y eres nueva Te invito a que te suscribas al canal Y actives la campanita Para que no te pierdas Ninguno de estos videos Que subimos cada semana Y que la familia Sigue creciendo cada vez más Compártelo con tus amigos Para que se enteren Que estamos subiendo Este contenido Al día de videoblogs Recetas Y siganme en mi Instagram Para que sepan Publicaciones de videos Entre otras cosas Más que suben Esa red social Que es el Instagram Díganme que recetas Le gustaría Que vieramos En el próximo video Ya que vamos A volver a ser así Con esta serie De recetas Que de verdad A ustedes les gusta A ustedes la disfrutan Y pueden hacer recetas En su casa Para que sea más sencillo Con la familia Y también Hacerla para Ustedes O para alguien en especial Que también quiera ver Estas recetas O hacerlas también Así que nada Yo ahora Si me despido Voy a estar disfrutando Este desayuno Que está muy bueno Espero que les haya gustado Cuídense mucho Y nos vemos En una próxima Otra ocasión De la salta culinareza Nos vemos Cuídense Muy bueno Muy bueno De hoy Muy bueno